¡Ay, qué días tan tristes y negros! ¡Ay, qué días tan llenos de penas! ¡Con tu ausencia aparecen cadenas que aprisionan a mi corazón! Yo quisiera borrar de mi mente el recuerdo de tu cruel partida Y se me hace pedazos la vida al pensar que estoy lejos de ti Estoy lejos y no tengo calma, pues mis días las paso pensando Y las noches las paso llorando Porque hoy vives tan lejos de mí Ya son una mi vida y tu vida Que el destino unió por mi suerte Aunque lejos tan solo la muerte Me podrás separar ya de ti Ya son una mi vida y tu vida Que el destino unió por mi suerte Aunque lejos tan solo la muerte Me podrás separar ya de ti ¡Gracias!